Isma y Afonso, Afonso, Isma, Fonal, inmersos en Martí Landrán. ¿Qué podemos decir de Martí Landrán? Martí Landrán es nuestro segundo disco que hemos publicado en abril y nada, lo compusimos y grabamos en pandemia y estamos presentándolo en la actualidad. Este disco se llama Martí Landrán porque la primera canción que compusimos para él fue precisamente Martí Landrán, un nombre que era tan sonoro para nosotros que decidimos hacerle una canción y al final nos sentimos tan orgullosos de la canción que le dimos nombre a todo el disco. La canción Martí Landrán se acompaña de un videoclip de animación que hice yo, realicé, me lancé un poco a investigar cómo se podía hacer el proceso de animación de dibujos, a mí siempre me ha gustado dibujar pero la verdad es que nunca había hecho algo similar y nada, es un trabajo larguísimo que se compone de 2.600 dibujos, estuvimos contando quizá más. Estoy muy orgullosa de cómo ha quedado porque sobre todo lo que nosotros queríamos hacer era referencia a muchos lugares de la geografía extremeña, sobre todo del norte, claro, la canción Martí Landrán hace referencia a esa alquería de la zona de las urdes, también a personajes míticos como el macho Lanús, no sé, también hace referencia a lo que nos gusta, al arte, a pintura, a literatura, el principito, la pintura del grito de Munch, Picasso, Dalí, la animación te permite hacer todo ese tipo de cosas, pues hacer muchos guiños a cosas cercanas que nos gustasen. Martí Landrán precisamente es tan ecléptico porque se ha compuesto no pensando casi en directo, de hecho hay muchas canciones que nos es muy complicado reproducirlas en directo y ha sido un disco hecho tranquilamente, quizá despacito y llamando a gente muy ajena a nuestro estilo, precisamente porque las canciones las veíamos desde fuera y decíamos, pues aquí le pega el hip hop, a esta otra le pega más el folk, esta es electrónica pura y vamos a llamar al tío más electrónico del mundo y al final va desde el rock a la electrónica, al hip hop, mucho pop, que somos esencialmente pop y estamos muy orgullosos, ha sido un disco muy diferente a lo que veníamos haciendo en Fonal, pero yo creo que está gustando y nos sentimos muy satisfechos. Nuestros proyectos de futuro, la grabación de EPs, de hacer formatos cortos, tenemos en mente una colaboración en plan muy electrónico con mala sangre, queremos hacer también un segundo EP que sea absolutamente opuesto a ese otro electrónico, en el que sea todo muchísimo más orgánico, con batería real, con bajo, con guitarra, sin cajas de ritmo, sin sintes y sin nada de ese tipo, entonces pues eso, con la idea ecléctica que tenemos siempre en Fonal de hacer pues lo que en cada momento nos apetece y que no nos encasillen o no encasillarnos nosotros en un estilo definido, sino en lo que nos apetezca hacer en cada momento. En el meandromelero solían verte ir a pescar viajabas desde Montehermoso soñabas con Martí Landrón y entonces ahora quizá avisarí si sabes que más chula no está rezas en buena aventura como las mozas de Moraleja.